La ciudad de Nueva York, el tema nos dice y suena de esta manera, dice por favor Foris hoy en tu cumpleaños 7 ponme por favor una poblana, que me encantan las poblanas, a mi también me encantan las poblanas hay unas que están bien buenas, pero bueno no es cierto, no este, les voy a poner el tema que nos dice y suena de esta manera para Moné Susana Sabroso suena para mi granito Super Congo, dice Y nomás, llegaron las guitarras del pinche Foris Sabroso Y esto para Eva González para sonido Super Congo, allá en el pañal de los baños Super Congo, que no dice que hoy no voy a complacer a nadie Hoy estoy cumpliendo 7 años de transmitir en esta página y no voy a complacer a nadie Así es de que, abstenganse ya de pedirme de los días, hoy nomás Mañana ya todo es chido, ok Y esta para mi amiga Moné Susana, hasta lo, no, hasta la ciudad de Nueva York Hasta la urbe de Hierra Ah, ahorita por lo menos se la fondeo Super Congo Llegaron las guitarras del Super Congo Les voy a pasar el mensaje que me manda el pinche el señor Salsa, ok El señor Salsa dice, o sea este mensaje llegó hace unos momentos En el tema que estaba yo, este Pásate, pásate para acá, si querés, síntate, no te preocupes No pasa nada, no payisco Dice, ninguna mujer es fea Jajajaja Chequen lo que dice este güey, la neta Me cautivó su mensaje Muy ad hoc El señor Salsa dice, ninguna mujer es fea Mientras la veas Solo por donde mea Jajajaja Aquí llegó Carlitos, Texas Desde Los Ángeles, California Buenos días Ah, qué bonito dice Ya llegó la señora Pati Escobede, señora Pati Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros Buenos días desde Los Ángeles, California Un abrazo Un abrazo a usted y a su esposo Carlitos, Texas Los Ángeles, California Dice, ahí va Las guitarras de Tomás Ándele Carlitos, Texas Dice Dice, ahí va 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 Gracias por ver el video. Llegó mi carnalito desde Phoenix, Arizona, el hombre que solamente le encantan los negros, a él y a su compadre, hasta puñalones salieron los güeyes, pero bueno, cada quien sus gustos, sus preferencias sexuales, total, ellos son los que la gozan. Para que veas que soy buena onda, pincha de super congo, te voy a fondear el temita que me te dice, para que veas que ahí, te quiero güey, neta. Para el compadre del compadre del Rilla López, el famosísimo Sonido Pantera, mi amigo Johnny, Johnny de Sonido Pantera. Yo cita en camo, ahí va. Para todos los pinches grafiteros del kiosco, vas a ver güey. Y está para mi canalito el Caifán, dice... Se va y se fue el tema, así es de que señores y señores, pues todo listo acá, todo listo ya con mi canalito de Sonido Colombiano. Y en unos momentos más, arrancamos con la participación de mi amigo de Sonido Colombiano. Así es de que nos vamos también para saludar a la señora Fatia Escobedo.